¡Suscríbete al canal! 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 Esa raza bonita de Chihuahua, compadre Ahí les va la despedida, aquí te la vengo a trabar Ahí les va la despedida Todos la conocen con el acono de chona, su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya llamo a los bailes y se compró una botella, ya llamo a los bailes y se compró una botella Se arranca la banda con la primera canción, y la chona luego luego busca bailador La gente les mira y les empiezan a gritar, ya hubo una botella nadie te puede igualar Ya hubo una botella nadie te puede igualar ¡Suscríbete al canal! 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 Varios son las metralletas La cerquita del salón Cogieron dos de requintes Ahí quedaron los cuentos El enemigo del amor Quisiera que fuera cuento Pero un señor es el cuerdor Para la raza bailadora, compadre Esa gente bonita, saludazo Un hombre fuera de serie Alejo y enamorado Cuando con su novia Él estaba desnudado Cuando unas armas hereteras La vida le ha rebatado Lírica sana, amarilla Todo esa serie y mi testigo Los días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron y el sonreo Por esos mismos motivos ¿Qué quedó, compadre? ¿Qué quedó, compadre? ¿Qué quedó, compadre? ¿Qué quedó, compadre? Vamos a aventarnos uno, mi compadre Se llama, compadre, La toda la masa, por ahí Con la única salida Saben qué, compadre Con la gente, vas a brindar, compadre Se llama, la prenda del alma, compadre A la una y media cierran la barra con marina Acuérdese Que a él lejos de ti creerá Sin verte, sin oírte, sin amarte Acompañando a saludar a Salón Acompañando saludar a Salón Saludados a todos Saludos a todos Acompañando a saludar a Salón Saludos a todos Sorte 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 Se van a bailar, se van a bailar, se van a bailar, se van a bailar, se llama con manos, las patitas para que las bailen pequeñas cosas, por lo que vamos a ir en un cajón. Y yo pico dos patitas de marea y melones, las dos ponen iguales, o hay menos de colores, una los pone azules, otra por las dos, y por ella besser, porque de mucha falta, patitas, 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 me pega el señor. La casa de Negritimo Este es de Buenaguato, locales Y yo vivo los palestras Y era de bailón Las dos ponen iguales Un dedito de coro Una dos ponen iguales La otra ponen iguales Por eso yo las quiero Y yo vivo mucho más Las dos ponen iguales Y yo vivo mucho más Y yo tengo dos patitas, que nadie me lo trae Las dos ponen iguales, nuevitos de colores Unas con azules, la otra con azules Por eso yo las quiero, las me soluciono Patitas, 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 me voy a la pared Patitas, 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 me voy a la pared Patitas, 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 me regalé al señor Si bailas lo único que me da, ahora bailando los males Una de las juguetitas lo apagaba en su padre Patitas, patitas, patita, se llama los fricolones Limp 굉장히 un bloque precis ¡Ho! Tiene menos morales ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!